Explow Record Base presenta Adelanto Tropical Recargado Volumen 1 De Pastelería Michel San Cristóbal Cuscatlán Y El Negro de Super Minions Otro año que pasa, soy yo tan lejos Otra Navidad, descender en mi vinte Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa ponte hasta un lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copia se siente a rebotar Y al llegar a la medianoche Cuando ríos y llantos se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele todo lo presente Vamos a brindar por el ausente El año que viene tu presente Vamos a dejar de buena suerte Que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene tu presente Vamos a dejar de buena suerte Que Dios lo guarde de la muerte Navidad Que linda eres Otro año que pasa, soy yo tan lejos Otra Navidad, descender en mi vinte Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa ponte hasta un lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copia se siente a rebotar Al llegar a la medianoche Cuando ríos y llantos se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele todo lo presente Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene tu presente Vamos a dejar de buena suerte Que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene tu presente Vamos a dejar de buena suerte Que Dios lo guarde de la muerte B.J. Luján La amenaza Y si, si No, no, no Bueno Y llegó la fiesta Que te ampera Llegó la fiesta Cumbiacera Allá en la playa El Majahual Iremos todos con careza Para formar un carnaval Llegó la fiesta Cumbiacera Allá en la playa El Majahual Iremos todos con careza Para formar un carnaval Vamos alegres a bailar Vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar Qué rico Vamos a gozar Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que estamos para amanecer Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Que la cumbiamba ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Estamos para amanecer Y es verdad Que vamos a amanecer Mueveme negra Explore Record Base Presenta Adelanto Tropical Recargado Volumen 1 De Pastelería Michel San Cristóbal Cuscatlán Y el Negro de Super Minions No quiero ya tus besos Que me hacen tanto mal Mejor que tú te alejes Vete ya de mí Jugaste con mi amor Te burlaste ya de mí Mejor que tú te alejes Vete ya de mí Linda muchachita Sí De cabellos tan bonitos ¿Seguro? Bailas tú conmigo Mentiras Vete ya de mí Linda muchachita Sí De cabellos tan bonitos ¿Seguro? Bailas tú conmigo Mentiroso Vete ya de mí No quiero ya tus besos Que me hacen tanto mal Mejor que tú te alejes Mejor que tú te alejes Vete ya de mí Mejor que tú te alejes Mejor que tú te alejes Vete ya de mí Linda muchachita Linda muchachita Sí De cabellos tan bonitos ¿Seguro? Bailas tú conmigo Mentiroso Vete ya de mí Música 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 La nueva era Introducción Explode Record Bates Música Arbolito de Navidad Que siempre florece Que siempre florece Los veinticuatro Música No le vayas a dar juguete A mi cariñito Que es un infarto Música Alborito de Navidad Que siempre florece Los veinticuatro Música No le vayas a dar juguete A mi cariñito Que es un infarto Música Si el año pasado dijo Que en este se casaría Y todo ha sido mentira Y con eso llora la vida mía El año pasado dijo Que en este se casaría Y todo ha sido mentira Y con eso llora la vida mía Arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar Música Arbolito mío Dale salud Y seguir gozando Con la sonora de Navidad El año pasado dijo Que en este se casaría Y todo ha sido mentira Y todo ha sido mentira Y todo ha sido mentira Y por eso llora la vida mía El año pasado dijo Que en este se casaría Y todo ha sido mentira Y por eso llora la vida mía Arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar Búscame en Facebook Como DJ Luyan El Salvador Música Mi negra Ven a bailar La cunga barulera Mi negra Ven a bailar La cunga barulera Bailemos en el rama Prendiendo cuatro velas Bailemos en el rama Prendiendo cuatro velas Báilala 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 mi negra Apriétala Capitala Déjala Cuando yo bailé Esta cunga me olvido De la pena Cuando yo bailo Esta cunga me olvido De la pena Porque tiene esa rostura La cunga barulera Báilala 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 mi negra Apriétala Capitala Báilala 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 Apriétala Capitala Páilala Báilala Mi negra ven a bailar la cundia barulera Mi negra ven a bailar la cundia barulera Báilemos en el ramá, prendiendo cuatro velas Báilemos en el ramá, prendiendo cuatro velas Báilala, 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 apriétala, apriétala Báilala, 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 báilala Aprovechame Música Explore Record Base presenta Adelanto Tropical Recargado Volumen Uno De Bastelería Michel San Cristóbal Cuscatlán Y El Negro de Super Minion Música Maruja tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maruja tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen Que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres ¿Y entonces por qué te empureces? ¿Y entonces por qué te empureces? Maruja tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Maruja tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas La plática para gastarla Y el derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón No me pongas cantaleta Maruja No me voltees la chaqueta Maruja Lo mejor es que te quita Maruja Porque te puedo cambiar Maruja Ya lo saben Maruja No me jorobes la chaqueta Déjame quieto Déjame quieto Porque el azúcar está peligroso Está peligroso Maruja tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maruja Maruja tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen Que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres ¿Y entonces por qué te empureces? ¿Y entonces por qué te empureces? Maruja Tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Maruja Tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas La plática para gastarla El derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón V.J. Luján Vía amenaza Este guayabo que tengo No lo aguanto Y yo no vuelvo a tomar Un traguito ¿Será que ya estoy viejito Y no puedo tomar tanto? ¿Será que ya estoy viejito Ay, qué guayabo Ay, 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 qué guayabo Que guarda en tu gestión Dolor de cabeza Y roba de limón Y ven helada la cerveza Ay, 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 qué guayabo Ay, 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 qué guayabo Pedro, oye, Pedro Pedro, un traguito Si una monita me brinda un trago Se lo recibo y me siento sabroso Al día siguiente amanezco malo Y con una negra me saco el ratón ¿Será que ya estoy viejito Y no puedo tomar tanto? ¿Será que ya estoy tortito Y no puedo tomar tanto? Ay, 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 qué guayabo Ay, qué guayabo Ay, 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 qué guayabo Que guarda en tu gestión Dolor de cabeza Y roba de limón Y ven helada la cerveza Ay, 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 qué guayabo Ay, ay, ay Carola Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Porque la vi, la descubrí Que se bañaba en la quebrada No te dé pena, Carola Porque va en el paraíso, Carola No usaba nada No usaba nada La mujer cuando es bonita, yeah La mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar, hombre Debe dejarse mirar, hombre De la cabeza a los pies, hombre De la cabeza a los pies Su belleza natural Su belleza natural Carola Me tiene pena Carola Me tiene pena, Carola Me tiene pena, Carola Me tiene pena, Carola Porque la vi, la descubrí Porque la vi, la descubrí Que se bañaba en la quebrada No te dé pena, Carola Porque va en el paraíso, Carola No usaba nada No usaba nada La mujer cuando es bonita, yeah La mujer cuando es bonita, yeah Debe dejarse mirar, hombre Debe dejarse mirar, hombre De la cabeza a los pies, hombre En la cabeza a los pies, hombre Su belleza natural Su belleza natural Carola Me tiene pena Carola Me tiene pena, Carola Para la historia de Cami Carola Espionera Este es un record based, El Salvador Y pastelería Michel San Cristóbal Cuscatlán Presenta edición del sabor De hoy, mañana y siempre Contáctanos a los teléfonos 7587-7962 Y 7594-3869 Parcelería Michel Yo vengo a ponerte esta serenata Yo vengo a ponerte esta serenata Con toda la fuerza de mi corazón Con toda la fuerza de mi corazón También para que escuches mi actor Al pie de la ventana de tu casa También para que escuches mi acordeón Al pie de la ventana de tu casa Y ya verás, ya verás como suena mi acordeón Solamente para ti, solamente para ti Solo al pie de tu ventana voy a tocar mi acordeón Para hacerte más feliz, para hacerte más feliz Y ya verás, ya verás como suena mi acordeón Solamente para ti, solamente para ti Solo al pie de tu ventana voy a tocar mi acordeón Para hacerte más feliz, para hacerte más feliz Ahí Y en verdad Pero movimiento en cadera Es así No, 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 no Yo vengo a ponerte esta serenata Yo vengo a ponerte esta serenata Con todas las fuerzas de mi corazón Con todas las fuerzas de mi corazón También para que escuches mi acordeón Al pie de la ventana de tu casa También para que escuches mi acordeón Al pie de la ventana de tu casa Ya verás, ya verás como suena mi acordeón Solamente para ti, solamente para ti Solo al pie de tu ventana voy a tocar mi acordeón Para hacerte más feliz, para hacerte más feliz Y ya verás, ya verás como suena mi acordeón Solamente para ti, solamente para ti Solo al pie de tu ventana voy a tocar mi acordeón Para hacerte más feliz, para hacerte más feliz Y es verdad Que la voy a complacer Así como se merece Búscanos en Facebook como Pastelería Michel San Cristóbal Cuscatlán Búscanos en Facebook como Explode Recordéis El Salvador C.J.Luyán 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 C.J.Luyán